¡Cámara, coño! Tenéis que ver aquí mi colega de Shandlife. Dios, qué moderno. Gonziiiip. Gonziip, Gonziip, Gonziip. Qué guapo te has puesto para venir aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gonziip? Sí, sin la pandemia, las mierdas. El Masel aquí. En el Shanks, aquí en el tal show también, tío, en la silla. Oye, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal estás? Sí, sin salir de casa, entre trabajar y jugar, pues… ¿A qué estás jugando? ¿A qué estoy jugando? Pues ahora mismo… A un juego de móvil… No, no… ¡No! Ha caído en la escala más baja. Arturo, por favor, no. Han sacado el IVI Online para el móvil y me estoy haciendo polvo. Qué guapo. Bueno, Gonziip. Ah, sí. Antes de ese, el gacha del One Piece. Por el cual, gaste más dinero del que me gustaría admitir. Vale, vale. Gonziip, estás listo. Sabes de qué va esto, ¿no? Te voy a hacer 20 preguntas. Sí, sí. Está bien. Te echamos de menos, Gonziip, pero bueno, supongo que nos veremos cuando acabe toda esta mierda. Cuando abra el dojo, ahí vendré, pero hasta ahora. Vale, claro. Bueno, Gonziip. Vamos allá. El Masilla King ha vuelto a pasar por el mix-up. Así que, vamos allá. Mix-up al Gonziip. 20 preguntas para Arturo, el Masilla King. Primera pregunta. ¿Echas de menos competir al Hearthstone en los juegos de cartas? Eh, sí. Mucho. ¿Por qué? De contexto, de contexto. No sé. O sea, tanto al Hearthstone como al Magic. Lo echo de menos, sí. Lo que pasa es que requiere una dedicación y requiere que me venga la vena. Voy mucho por venadas. Cojo y en seis meses me pongo a tope, intento competir lo máximo que puedo y luego se me pasa. Vale. Sí, lo echo de menos, porque la adrenalina y todo de competir en Hearthstone en Magic es muy bestia. Me mola mucho, la verdad. Vale. Perfecto, a mi play. Segunda pregunta. Si hubieras seguido jugando a Dragon Ball FighterZ, ¿crees que al día de hoy serías un buen jugador de la comunidad? No. Nos estamos metiendo en un contexto de que si yo siguiera jugando, o sea, casi nunca sigo jugando a las cosas. Soy muy variable. Vale. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera seguido jugando al ritmo que jugaba cuando estaba preparando el Masía Max durante cuatro años, sería top 8 español seguro, 100%. Vale. 100%, o sea, no tengo ningún tipo de dudas. Vale. Y al Calvo le hubiera reventado alguna vez. Pasa más tiempo jugando que que mito tiene el juego, ¿eh? Vale. Tercera pregunta. Tercera pregunta, bueno, cuando estén listos. Vale. Ahora que estás un poquito así más apartado y estás jugando a otras cosas, tenemos menos en los streams, ¿echas de menos a la FGC? Sí, sí, la echo de menos. A ver, intenté irme pasando, pero como que juego a otras cosas al final, pero sí, la echo de menos. Pero sobre todo la pandemia, además, ha sido horrible. Si no, me hubiera pasado por el dojo algún sábado, algún viernes, seguro. Seguro, seguro. Y sí, la echo mucho de menos. Muchos personajes he hecho de menos de la comunidad, sí. Algunos no tanto, pero... Vale. Elige una comunidad. Cartas o FGC. ¿Qué hijo de merda? FGC. Vale. Sí, sí, sí. Quería que se lo pensara bien. Como comunidad, FGC. Como grupo de juego y tal. A ver, yo competí mucho más al Hearthstone y a Magic. Claro. Entonces tenía unos grupos más definidos, grupos de testeo, con los que me llevaba mejor en cuanto al juego. Pero como unidad, yo no he encontrado ninguna como en la FGC. Es como una familia. Entonces eso es algo que solo está aquí. Vale. Por eso la gente no vuelve. Qué grande. Pregunta número 6. ¿Te planteas que si hubieras aprovechado el tirón del Masilla Match, lo mucho que la gente te quería, y tu figura en la fighting game community, podrías haber tenido quizás un futuro en la creación de contenido y streaming de juegos de pelea? Me lo planteé, pero tampoco no. O sea, ni cuando realmente estaba jugando All Day al Magic o al Hearthstone, tenía yo ganas de hacer creación de contenido o intenté streamear y no... O sea, vi que era algo que sí, como, oh sí, podría haber sido un gran streamer de éxito, pero no sé. O sea, no se me da... No tengo la motivación para hacerlo. Todavía es probable. Vale. No creo que hubiera llegado a demasiado. Vale. Espera, que voy a poner la música en loop, tío. Este se gasta. Le ha puesto un bucle, pero quiere una de 10 horas, tío. ¿No hay? ¿No? Bueno, pues da igual que la pongan. Vale. Vamos a la siguiente. Pregunta número 7. ¿Hasta qué punto querías ganar el Masilla Match? Uf, mucho. Quería ganarlo mucho, mucho. O sea, creo que nunca he jugado tanto ni me he preparado tanto para el juego como para el Masilla Match. Vale. En cuanto a juegos, a ver, en cuanto a estudios o trabajo, sí. Pero en cuanto a juegos, prácticamente lo que jugué para el Masilla Match es que... O sea, yo me levanté. Jugué muchísimo, muchísimo. Tenía muchas ganas de ganar. Muchas, muchas. Vale. ¿Por qué motivo nunca has querido repetir ese reto con el Saku? Porque preparando el Masilla Match me pasó algo que es que creo que de aquí solo lo sabe Fasol y la comunidad no lo sabe nadie. Y se lo dije un día Fasol porque, bueno, yo preparándolo dos o tres días antes tenía ataques de pánico por la noche. O sea, que te afectaba a nivel personal la presión, ¿no? Muchísimo. Me afectó mucho. O sea, la semana anterior... O sea, antes ya me afectaba. Pero la semana anterior fue terrible. O sea, tenía que jugar... Mi pareja me ayudó mucho pero yo estaba muy, muy afectado. O sea, la presión me pudo. Luego, a partir del Masilla Match y luego fue genial. Pero solo pensar en tener que volver a vivir eso me dije no, no, no. Es que poca gente entiende lo que es exponente aunque sea de broma y tal exponer públicamente tu ego a tanta gente, tanta presión y tal. Es duro, ¿eh? Más siendo, sobre todo, las expectativas, el empezar a jugar, el ser como la gente que te dice venga o tal. Y además... Me acuerdo que sorprendió bastante porque era de los primeros eventos aquí y tuvo unos números brutales también. Sí, sí, sí. Lo vieron dos mil personas o así que... Dos mil personas, ¿sabes? Y hay veces que te da ese toque de realidad y decir, coño, pero... Sí, sí. No, no, fue muy bien. Fue una experiencia y... Para mí... O sea, deberían cambiar mucho las cosas o me debería sentir muy cómodo jugando para que pudiera... O sea, por ejemplo, un showmatch de Magic o de Hearthstone no tenía ningún tipo de problema porque sé mis capacidades y he competido muchísimo. Pero juegos de lucha es algo que me cuesta mucho y es como un terreno inexplorado y tener tanta presión en algo en que no me sentía cómodo que era como... Vale, era muy duro. Tengo que decir que a poca gente vi en mi vida hablando de fighting games y demás entrenar lo que entrenó... O sea... Pero en mi vida, ¿eh? Era... Pero escandaloso, escandaloso. La motivación era muy importante. O sea... Mis ganas de ganarle al Shaku eran muy altas. Bueno, pregunta número 10. Te iba a decir si ser el Masiya King te presionaba o te motivaba. Es un poco en plan de... Tenía peso el ser el Masiya King porque realmente empezó como una broma pero yo creo que mucha gente se veía reflejada en ti en el sentido de el pavo novato que quiere... que se prota el Shonen, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo dirías tú? Yo creo que el 70% de la comunidad se sentía representada conmigo. Estoy seguro. El 70%. Todos los malísimos que jugamos mil horas y seguimos siendo malísimos a ese... Ahí estaba yo. Yo era el menos malo de los que nos reventábamos. Y es que eso es cosa... Es una cosa que... Que la gente que lleva jugando toda la vida a juegos de lucha no lo entiende lo difíciles que son. Son muy difíciles. Para alguien nuevo si entras con veintipico años que es imposible. O sea... Es algo que no... No se entiende muy bien. Lo difícil... Para mí... Siempre lo comparo con... Es como si te pones con veinticinco años a tocar el piano. O sea, vas a ser un puto masilla toda tu vida. Tienes que empezar de joven. Si no... Hay algo en el cerebro que no. Yo, por ejemplo... No como yo, ¿eh? Pulo talento. A ver, hay gente privilegiada como el payaso este, pero... Pero hay gente que... O sea, la gran mayoría no les pasa eso. Yo con los juegos de cartas, por ejemplo, para mí es... Los he aprendido de tan pequeño que es como yo... Los veo y ya sé lo que pasa. Claro. Y lo pillo muy rápido. Y la gente que le pasa sobre los juegos de lucha es muy poca. Y cuesta mucho llegar a esos niveles. ¿Te afectaba ser el masilla king para bien o para mal? Hasta... Hasta el... Hasta el match... Para mal. A partir del match... Para bien. A partir del match era un orgullo serlo, la verdad. Vale. Ojalá hubiera salido alguien que me hubiera intentado un reto por la corona o alguna mierda así. Contra la saco, no. Ya. Vale. ¿Qué te ha dado más placer? ¿Ganar la Gamergy de Hearthstone o ganar al Saku en el Dragon Rush? Esto es verdad. Hostia. Yo, a ver... Yo diría que ganarle al Saku. La Gamergy de Hearthstone estaba bien, pero no me preparé tanto. Porque hay que recordar, hay que recordar, muy importante, que el Saku no para de hablar, pero el que se ha ido con la victoria ahí en torneo, tú perdiste el Masilla Match, pero en torneo le ganaste. Sí. Hubo venganza. Luego hemos jugado, por ejemplo, al Gran Blue y alguna vez le calenté con la Katarina cuando estaba hasta las trancas. Que quede claro. Claro, el Saku era malísimo el Saku en el Gran Blue. Vale. Estás ganando este y el Siti. Vale. El torneo es mucho más importante, los Show Matchs, todos saben que no valen para nada. Claro. Claro. La Gamercy estuvo bien, pero me preparé, pero no tanto. Y fue como más inesperado, simplemente es que tuve un poco de suerte en que elegí bien mis barajas y tuve el pelo de suerte que necesitas para ganar un torneo de cartas y ya está. Vale. Pregunta número 12. ¿Te atreves a decir cuánto te has gastado en cartas o similares en total? Sí. O sea, pero nunca lo he escondido. ¿Puedes saberse cuánto es? O sea, yo tuve un parón muy grande en que yo me vendí toda mi colección para ya años y a lo mejor me saqué 3.500, 4.000 euros vendiéndolo. Yo calculo que me habré gastado unos 6.000 hasta entonces. Bueno, no esperaba más. Yo esperaba. El retorno, no, pero yo no soy de los que, o sea, no me gasto tanto dinero y desde que volví a lo mejor pues unos 1.500 euros o 2.000. Pero ahora lo tengo todo en colección que simplemente si algún día la quiero vender pues recuperaré un 80-70% más o menos. Vale. ¿Hay algún otro fighting game donde te gustaría volver a estar más activo competir o ser ese protagonista o es algo o ya eso aparte la tienes un poco más abandonada? ¿Existe ese Arturo jugador de fighting o ya está un poquito yéndose? No, siempre, conforme vayan saliendo intentaré volver a jugar un poquito. Si ya te digo me va a rachas mucho. Cuando salga el C el Street Fighter 6 intentaré empezar a jugar seré malísimo porque el Street Fighter es otra... Me gustaría ser bueno pero es que al 5 le he dedicado horas y soy estosísimo. Y al de Riot sí que molaría un poco intentar hacer alguna cosiga pequeña con Barcelona Fiesta. Alguna cosa pequeña porque con algo así muy grande no me veo capaz pero algo así pequeñito sin mucha presión sí. Algo rollo por equipos o que tuvieras un papel más secundario ¿no? Exacto por ejemplo un equipo de malos con el con el Exilions entiendo que el Exilions a mí me calienta tranquilamente o sea eres malísimo tampoco vale me calienta a mí tranquilamente vale en cualquier juego ¿cuál ha sido tu derrota más dolorosa y tu victoria más memorable? La más dolorosa para muchos pensarán que es el Masilla Match pero para mí fue mucho peor hasta el Masilla Match que no jugarlo a partir de que jugarlo todo lo demás fue rodado en Fight mira diré la más dolorosa en Fighting Games y la más dolorosa afuera y luego la victoria más memorable la más dolorosa en Fighting Games aunque parezca que no era un torneo random de Mancelona Fighters donde me ganó un puto random del Gran Blue que seguro que es un tío muy pero un tío que se llamaba Sanya Chan o sea un random que chas no la tenía vaya y me tiró del torneo y yo estaba te lo juro que tenía una rabia interior que jamás estaba diciendo pero como puede ser o sea yo estudiando en juego con apuntes y que era el honda el honda es que es el honda literalmente y me viene el pavo haciendo la mierda de la charlota una y otra vez y adiós vale y la victoria y la victoria más memorable la victoria más memorable es cuando me clasifiqué para el Pro Tour de Magic hará un año o así cuando me clasifiqué para el Pro Tour de Barcelona porque es algo que llevaba buscando yo desde los 14 años o algo así y luego hice Top 128 o sea como si haces Top 128 en un Evo o algo así es un torneo muy importante esa fue de las más bestias de las que más me gustaron pregunta número 15 ¿qué opinas de ver películas por Skype? ¿qué opino de ver películas por Skype? pues que a veces es necesario a veces si se quedó otra pues hay que verlo vale 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 esta tenía que meter alguna vale eh pregunta número 16 ¿crees que los juegos de cartas a los que compites son pay to win? son pay to compete vale 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 si tienen un rango en el que tú te tienes que mover si tienes ese dinero puedes competir si tienes menos no si tienes más no te mejora nada o sea hay un rango entre yo que sé entre 300 y 800 pavos por un formato pues ahí está si no tienes esa pasta no puedes competir no te dan ni la win supone pregunta número 17 ¿ganaste la Gamergy gracias al rng? si o sea cualquiera cualquiera que gana un torneo de cartas parte gracias al rng o sea es que si el juego tiene un 50% de rng un 40 si no está en tu favor pierde es como Charlie en los fighting games en verdad claro en los juegos de cartas los mejores del mundo tienen un win rate del 70% en sus mejores épocas de todas vale me he dado cuenta que me he saltado la pregunta número 4 es muy importante esta por eso me ha saltado ¿cuál es tu opinión 100% sincera del Saku? que es un amor de persona pero a veces es un poco imbécil pero a veces es un poco imbécil no no está bien me he dicho sincero pero somos o sea la gente pero somos muy amigos y siempre de hecho lo conocí gracias a él conocí la FGC fue mi primer que él estaba jugando y diciéndole randoms a los del online cuando jugaba diciendo es que esta gente no sabe jugar yo lo estoy haciendo bien y esto es otro pregunta número 18 ¿podrías explicar cómo llegaste a la FGC? exacto pues mira yo empecé a salir con una chica y el compañero de piso de esa chica era el Saku entonces un día es que es muy random es que me parece increíble la historia o sea un día estaba jugando el Saku al 4 con la Viper y dije hostia como mola tal yo en esa época tendría 19 o 20 años oye como mola no sé qué y eres muy bueno en este juego y tal y él sí, sí, tal pero es que este este chaval es un random y yo estoy intentando jugar bien pero este no lo intenta tal y yo dije joder pues que tal tal y luego me di cuenta de que era todo lo contrario es increíble es que me parece increíble me parece increíble que se nos ha olvidado que el Arturo llegó a la FGC porque salía con la compañera de piso del Saku vio al Saku jugando en casa ahí en casa nos vio allí empezamos a hablar con el Arturo y luego empezasteis a jugar al LOL y yo jugaba es verdad es verdad es verdad quedas malísimo correcto no, no, no pero en aquel momento para mí era Cristo era en plan de buah era eso es buah era Arturo yo había jugado al Jhon entonces claro yo venía de un pedigrí ¿sabes? al Heroes of Newer pero sí, sí, sí y a partir de ahí pues ya de quedar en Barcelona y la FGC por Dinosola pregunta número 19 ahora que el Saku se va de Barcelona ¿quién crees que sería el villano ideal? el villano ideal de Barcelona a ver sustituto del Saku imposible porque el Saku es el Saku imbécil como el solo claro es que realmente falta bueno si el Calvus se viniera a Barcelona podría ser el villano de Barcelona porque está el Dandy de Barcelona y el villano de Barcelona también pero es que ahora mismo yo creo que la comunidad de Barcelona no sé no hay nadie que me parezca a mí que sea un villano esto es pregunta un poco improvisada ¿crees que el Saku se va a retirar de verdad? ¿o es todo mentira? es mentira pero alguien se ha creído o sea alguien se ha creído ese tweet no o sea nadie pero se irá se irá dos meses y volverá cuando salga cualquier juego o a reventar paquetes y va a seguir jugando yo tengo la teoría de que va a jugar en cuanto haya torneos un fin de tonto le dice al trabajo que necesita ver la familia y a la familia yo tengo la teoría de que ahora va a jugar el doble yo creo que también yo creo que va a jugar más va a jugar con otro Nick que me tiene a tiro de piedra que coge el helicóptero y se viene aquí a mal a hacerse polvo tío que no engaña a nadie si el Saku en sus declaraciones sobre el FGT miente más que habla la mayoría de veces ¿cuántas veces ha retirado el Saku? 20 20 que si no juega nunca que si ahora se va a retirar que si ya no puede jugar que si el muñeco es malo siempre hay siempre hay me gana me retiro pero es el villano tiene el papel claro pregunta número 20 yo creo que se retire y ojalá no se retire porque sería una gran pérdida pregunta número 20 y última pregunta si tuvieras que nombrar al sucesor del Masilla King ¿quién sería? el sucesor estoy tan fuera de los nuevos que me costaría mucho saber a alguien yo te lo digo yo te lo digo por decir a alguien al coach al coach como que el coach no conozco a ningún Masilla que se haya hecho aquello como haya empezado a llevar la bandera de Masilla por ahí creo que aún no hay un digno sustituto volverías volverías a entrenar aunque fuera para jugar una partida para entregar tu corona simplemente contra alguien o no no en plan ego ni nada sino contra el que te tiene que dar la corona o algo así ¿eso lo harías? sí tanto solo si me gana que espero que sí pero pues digo por él porque si no sería muy humillante cuidado cuidado eh queda queda ahí eh queda en el aire el Gonzi intentando dejar el legado pero es que no no le ganan es demasiado malo queda ahí bueno pues con esto estaría finalizado el mixup a Arturo Gonzi un aplauso ha estado yo creo que a ver ha sido corto pero intenso o sea he echado de menos la pregunta de si hay alguien de la comunidad al que odias pero es que no me gusta no me gusta porque todo el mundo dice que sí y todo el mundo quiere nombres luego y es como no tiene ningún sentido ¿vas a decir a quien odias? no ¿verdad? sí digo porque ya no le odio pero yo le he odiado mucho ¿a quién? ¿no os acordáis como me ponía con el only? hombre porque te ha dado consejos ¿no? no no porque era el típico que no juega al juego te gana te gano sin jugar y si pierdes te tampoco juego es un discurso que yo no podía luego le conocí más y era un tío de puta madre pero en ese momento oí esas palabras un select definitivo yo tengo que decir a mí me pasó como me pareció con el gamba que a mí el gamba me caía muy mal antes de conocerle o sea yo no lo aguantaba tío pero al principio fue como ¿por qué está diciendo eso? ¿qué es este discurso? a ti está contra todos los valores que yo abandero a ti te hicieron odiarme de hecho no no yo al gamba en plan digo este pavo tiene pinta de ser gilipollas bueno y al final claro vale voy a aprovechar voy a aprovechar para decir dos cosas eh tiene que decir quién es el próximo ¿no? ah claro tienes que asignar al siguiente le he dado vueltas y tenía muchos nombres entonces voy a decir uno que no sé si podrá ser y si no puede ser tengo el backup el siguiente me gustaría que fuera Juan Manuel Casanova alias Juan Manuel vale 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 se podrá yo no sé Juan Manuel no puede ser porque él no puede o cualquier cosa al dar vale 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 me parece bien creo que conseguiremos a Manovar creo que conseguiremos conseguiremos a Manovar yo creo oye muchas gracias oye algún día te podrías pasar por el torso aunque sea yo que sé yo me preparo un poco los temas claro claro aunque sea sale 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 el parche sale el parche de Granblue mañana no lo vas a tocar un poquito aunque sea no el Granblue no lo voy a tocar vale 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 si toco algo será el Dragon Ball o el Street Fighter el Granblue vale eh al menos no miente la semana que viene hay dos cosas que decir antes de irnos primero apuntaros al torneo de Play por favor exclamación KO vale nos ayudáis un montón si os apuntáis y aparte pues optáis a sus premios nos ayudáis un montonazo solo Playstation vale por favor eh